Un aplauso desde aquí a los pescadores, la península de Araya, ahí lo vemos. Bueno, a la mar, buen viento y buena mar, adelante, arranca la pesca de Sardina 2017. Adelante, a producir, a trabajar, así tiene que ser Venezuela. Los 15 motores de la agenda económica bolivariana y cuál es la fuerza más grande de cada motor, el trabajo, la producción. Y garantizar a través de los CLAP, porque me quitaron la imagen, garantizar a través de los CLAP la distribución justa, justa, oportuna, a precio justo. Porque hay muchos precios ladrón por ahí. Están poniendo los precios que le dan la gana a los ladrones. Hay que golpear duro, 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 nuevamente en el nuevo plan. Golpe a la especulación y bueno, habrá que abrir varias cárceles para meter a todos los especuladores. Si no entienden por las buenas, que entiendan por las malas. Tendrán que entender por las malas, pues, para decirlo de alguna manera. Todo por lo legal, siempre. Para que nadie manipule mis palabras. ¡Gracias! ¡Gracias!